Muy buenos días, señor Intendente Municipal Ricardo José Alessandro, señor Presidente del Honorable Consejo Deliberante Juliana Inora, representantes de la Escuela de Música Municipal de Salto, medios de comunicación y a todos los vecinos y vecinas que desde sus casas siguen a través de las redes sociales este acto. El 9 de julio de 1816, en la casa que había prestado gentilmente Doña María Francisca Bazán, los diputados que habían llegado de todos los puntos del ex virreinato declararon la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Comenzaba una nueva etapa para lo que empezaba a ser nuestro país. Hoy rendimos homenaje a todas las personas que han luchado y luchan por mantener viva la independencia, dando batalla a los intereses de los invasores y de los traidores de nuestra patria. Buenos días a todos. Buenos días, señor Intendente. Muchas gracias. Buenos días. En el año 1816 tuvieron lugar dos hechos fundamentales de la historia de nuestro pueblo. En primer término, y es la fecha que nos está convocando en la jornada de hoy, el 9 de julio de aquel año, se produjo la declaración de la independencia en el Congreso de Tucumán. Por otro lado, y no menos importante que eso, fue en ese año cuando terminó de diseñarse y definirse el plan continental que el libertador general José de San Martín diagramó para garantizar esa independencia y para extenderla fuera de los límites geográficos de lo que en entonces se llamaba las Provincias Unidas del Río de la Plata. El contexto internacional en el que ocurrieron ambos hechos en el que convergieron era por demás desventajoso para los intereses de nuestro país. En España, las tropas que respondían al monarca Fernando VII habían recuperado el dominio de su país luego de la invasión de los franceses y se disponían a intentar hacer lo mismo aquí en los territorios americanos que estaban siendo gobernados por los revolucionarios. En ese escenario tan difícil se llevó a cabo el Congreso General Constituyente en San Miguel de Tucumán, que tuvo representación de los diputados porteños o de Buenos Aires, de los diputados de las provincias del interior y de los diputados de las provincias de lo que en aquel entonces se llamaba el Alto Perú. Todos estos grupos estaban surcados por profundas divisiones, por profundas grietas. Aún a pesar de eso y a pesar del escenario adverso que tenían, lograron concluir en lo que era la voluntad general de la mayoría de las provincias de nuestra patria y en aquella histórica sesión del 9 de julio declarar nuestra solemne independencia de toda dominación extranjera. Esta mañana, unas horas antes de venir aquí a esta Plaza San Martín, mientras estaba leyendo algunos medios de comunicación nacionales, casualmente o no tan casualmente, me encontré con un artículo de opinión referido a este 205 aniversario de la declaración de la independencia, escrito por un hijo ilustre de nuestro pueblo, por un hijo ilustre de Salto. Me refiero al general Martín Antonio Balsa. En esta nota, el general Balsa describe con mucha precisión, con mucha claridad y con un gran poder de síntesis, todas estas vicisitudes en el plano político, en el plano militar y también, y no menos importante, todos sabemos, en el plano económico y en el plano comercial que debieron afrontar nuestros patriotas en aquel lejano 1816. Y en ese artículo que me permito traer hoy a colación en estas palabras, el general Balsa dice que, si bien, y concluye diciendo esto, que si bien los objetivos que tenía el Congreso de Tucumán eran mucho más ambiciosos que los que se pudieron lograr, nosotros, los argentinos de hoy, tenemos que estar orgullosos de aquellos patriotas que supieron llevar a buen puerto la nave de nuestro país en el marco de profundas tempestades. Así que me pareció muy importante que todos podamos conocer estas palabras de este hijo ilustre de Salto, al que tanto le debe nuestra patria, al que tanto le debe nuestra patria, por su heroísmo en el campo de batalla en Malvinas, y también por su firme decisión y voluntad de democratizar al ejército argentino, luego de reconocer su responsabilidad en los horrores que ocurrieron en los años de plomo. Pero volviendo a este 205 aniversario, 205 aniversario de la declaración de nuestra independencia, creo que no es una novedad decir que también nos encuentra, como les pasó a los patriotas de 1816, en el medio de una gran tempestad. En este caso, una tempestad que asoló a todos los pueblos de la tierra y, lógicamente, nosotros no hemos sido la excepción. Pero a pesar de esto, el mensaje en este Día de la Independencia también tiene que tener una cuota, por más mínima que sea, de esperanza y de ilusión. Porque está muy claro que de ninguna manera las cosas van a ser iguales que como eran antes del inicio de esta pandemia que estamos atravesando. Que de ninguna manera vamos a poder restituir el dolor y la conmoción que sacudieron a cientos de familias en nuestro pueblo con la pérdida de sedes queridos. Pero a pesar de eso, en este Día de la Independencia tenemos que recordar a aquellos próceres que se jugaron el todo por el todo en Tucumán, que se jugaron el todo por el todo en las guerras por la independencia y apelar a nuestra fuerza de voluntad, apelar a nuestro coraje, apelar a nuestra determinación, a nuestra capacidad de trabajo y hacer todo lo posible por salir adelante. Hace algunos meses, sin duda será impensado pronosticar que íbamos a llegar al 9 de julio con 19 millones de argentinos que recibieron al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Esto representa prácticamente al 41% de la población total del país. Este número va a seguir subiendo en los próximos días. En Argentina, en la provincia de Buenos Aires y también en Salto, donde con los datos que contábamos en el día de ayer, 8 de julio, más de 17.000 vecinos ya se encuentran vacunados contra el COVID-19. Como lo decíamos, esto no va a hacer que las cosas vuelvan a ser como antes. Pero nosotros, a pesar de todo, a pesar de todas las calamidades que hemos padecido y que muchas familias todavía están padeciendo, tenemos que tener la fortaleza y la determinación de seguir batallando, de seguir adelante. Entre todos, en armonía, en comunidad, de la mano de un Estado que tiene que estar presente, donde sus habitantes lo necesitan, y haciendo honor a aquella frase que pronunció nuestro padre de la patria, el general San Martín, allá por 1816, bien digo, en vísperas de la declaración de nuestra independencia. Las grandes empresas se han hecho para los hombres de coraje. Entre todos, Podemos. Feliz Día de la Patria y muchas gracias a todos. Finalizamos este acto deseándole a toda la comunidad que tenga una muy buena jornada y feliz Día de la Independencia. Muchas gracias. Gracias.